A través de redes sociales se viralizó un video donde mostraba a una persona que presuntamente de manera ilegal ingresaba a aficionados de los Mayos de Navojoa al estadio Manuel Ciclón Echeverría a través de este hueco. Este fue el momento exacto en que una aficionada captó el ingreso ilegal de una familia por la parte trasera del estadio durante el juego inaugural de los Mayos de Navojoa. Este hecho indignó a gran parte de la ciudadanía que inmediatamente reprobaron la acción. Al enterarse de los huecos en el área de Bleacher en el estadio Manuel Ciclón Echeverría, la directiva cubrió mediante una lámina el hoyo de la cerca para evitar que este suceso ocurra de nuevo, no solo porque afecta al club, sino que pone en peligro la integridad de los aficionados. Sin duda alguna, la directiva del club lamenta que a pesar de mantener los precios más bajos de la Liga Mexicana del Pacífico, la ciudadanía recurra a este tipo de acciones. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.